hola chicos qué tal bienvenidos a mi canal yo soy nacho y hoy os traigo otro nuevo speed beat que bueno lo cierto es que hace unos pocos días que subí un nuevo vídeo y hoy os traigo otro porque creo que lo mencioné en el anterior vídeo que iba a remodelar todo el barrio de glimmer brook creo que se llamaba el barrio este que viene con reino de la magia y por el hecho de que todas las edificaciones me parecían bastante cutres así que decidí puedes cambiarle un poquito reflejarlo un poco y darle otro nuevo toque entonces esta vez he decidido hacer pues otra casa bueno no es una casa es una mansión bueno más o menos yo creo que es una mansión realmente y que la he puesto en el solar más grande que hay en el barrio creo que es de unos 30 por 40 creo que es el solar más grande que hay en glimmer brook bueno si quitamos lo que es el solar que está en el reino de la magia que se creo que es de 50 por 40 y bueno pues hacer un espacio tampoco bueno como quería hacer una mansión no quería hacer un jardín tampoco tan grande porque el terreno ya de por sí hace que no sé me da la sensación de que el solar tiene ya un jardín demasiado grande así que la mayoría del solar va a estar ocupada por la casa entonces pues tiene un estilo así un poco casita de pueblo no tudor pero sí que tiene elementos de que viene con el pack de quedamos que me gustan mucho también algunos elementos en plan creo que de que para que eran creo que peros y gatos creo que son las ventanas que son mis favoritas de todo el juego porque me parecen súper elegantes y además muy altas y no sé me parece que tienen muchos detallitos y lo cierto es que esta casa me ha encantado hacerla no sé por qué porque empecé a hacerla con otra idea totalmente diferente pero no me estaba gustando el resultado y no sé empecé a ver fotos por mi interés y eso y vi una foto que está súper chula de una casa que se parece mucho a esta pero bueno ya sabéis vosotros pues miráis una foto e intentáis imitarla y al final pues os sale totalmente bueno totalmente no pero os sale diferente a lo que vosotros teníais pensado y bueno no sé lo cierto es que me ha gustado el resultado y quería compartirlo con vosotros pero eso como lleváis la cuarentena que mal o sea es que no han pasado creo que han pasado ya tres semanas y estoy ya que me tiro de los pelos o sea hoy me acaban de confirmar que van a no va a haber más clases presenciales bueno por lo menos en la universidad en mi grado supongo que también porque bueno lo cierto es que mi grado es muy práctico y lo cierto es que me agobia bastante porque no se me da pena que este año me haya ido a sevilla y pierda toda esta oportunidad de aprender que lo cierto yo que sé es que realmente tenía muchas ganas de aprender en este grado y me estaba gustando bastante y ahora que pase todo esto es que lo cierto es que me hubiera venido muy bien que estuviera pasado el año pasado que era cuando no estaba haciendo nada y ahora que sí que estaba síntome más productivo conmigo mismo pues pasa esto y no sé hace una decepción lo cierto es que no estoy con muchos ánimos o sea creo que se puede notar la voz porque es que encima estoy aquí en mi casa de huelva que bueno ya me volví de sevilla y mi hermano pequeño ha ocupado todo mi cuarto y no tengo ningún espacio para mí o sea estoy todo el rato en el salón porque en el cuarto o sea en mi cuarto que es ahora el cuarto de mi hermano pequeño está siempre él en el salón está mi madre todo el rato y en el escritorio está mi hermano mayor y creo que el único tiempo que tengo de privacidad es cuando estoy en el cuarto de mi hermano haciendo deporte porque no hay ningún otro espacio en la casa donde pueda hacer deporte bueno a menos que me vaya para el jardín pero no porque creo que me pegaría un montón de hostias contra el suelo y nada es más cómodo aquí hacerlo en casa que solo de maderita y luego tampoco puedo hacer el escritorio porque ahí está mi hermano entonces estoy ya como súper saturado y no sabía dónde ponerme así que me he puesto en mi dormitorio no sé si afectará el sonido al grabarme no lo sé pero bueno lo cierto es que es otro punto de vista desde donde puedo grabar así que bien tampoco puedo en la cocina porque la cocina no llega apenas a internet que bueno igualmente que podría grabar allí perfectamente pero no sé he aprovechado ahora que no estaba mi hermano en mi cuarto bueno en su cuarto y me he puesto aquí a grabar tampoco es que me gusta que me escuchen como comento yo los vídeos porque soy muy vergonzoso con esto y nada y eso es que de verdad vaya semanita que más deciros bueno esta casa me ha gustado mucho como me ha quedado el exterior el interior también lo he estado reformando unas cuantas veces porque intentaba bueno la casa tiene un estilo como de muy count no es country es podría considerarse casa alemana de estar de campo tal vez y como es una mansión porque quería que el interior también fuese algo muy elegante pero al fin y al cabo como siempre estoy haciendo construcciones así pues en los interiores se me quedan muy parecidos y ya llega un momento en el que he dicho oye esto quiero cambiar quiero utilizar otros colores otros muebles yo que sé otras cosas y y nada al principio pues empecé con una gama de colores muy tono madera totalmente porque es lo que tú siempre piensas tú o sea tú cuando piensas una casa antigua pues piensas que todo está hecho de madera y o cosas muy elegantes en plata también tonos muy marrones o el tono así amarillo amarillo no es como uno cree no sé siempre utilizo la misma gama de colores así que me he inspirado un poco no sé si habéis visto la película de que no me acuerdo el nombre que era como mary poppins pero no era mary poppins era una que es más actual que sale la actriz esta que es que se me ha olvidado el nombre de verdad bueno la película es inglesa y uno de los actores es el de el laberinto el secreto del laberinto o algo así que sale de chico y la actriz es la que hace de la prota que es la que hace de mary poppins pero no es mary poppins la de harry potter la que es como una pitonisa que da clases de eliminación es que mira que mira que a mí me encanta el cine y me sé en nombre de la actriz pero es que que no caigo y la ha visto en más películas si es que sale la bella la viste también es la que hace de la señorita potts o también la viste el sentido sensibilidad es que la viste un montón de películas y ahora no me sé ni en nombre de la película ni en nombre de la actriz vaya por dios es más hay no se me ha olvidado el caso que la casa de esta película de la película que no sé decir cuál es es una casa un poquito extraña porque es como muy de cuento el interior tiene un montón de colores es exageradamente colorida y claro entonces empecé a hacer el interior de esta casa y me acordé de esa película y dije ostias pues podría hacer algo parecido a eso no tan colorido porque tampoco quiero ponerle aquí todo a toda la bandera del gtp pero bueno algo sí con mucho contraste si me gustaría hacerlo así que he vuelto a repetir el mismo esquema que hice con la anterior casa en plan combinar todos los amarillos y azules pero en la anterior casa era mucho más actual el interior mientras que este pues claro es mucho más clásico así que eso estuve combinando pues amarillos azules y creo que algún que otro tono marrón para darle ese toque de madera antiguo que quería darle bueno creo que ahora estamos en el interior si estamos en el interior veis que he puesto el suelo el suelo he seguido en orden muy raro porque he combinado las baldosas de vampiros y de reino de la magia porque al parecer de reino de la magia cada baldosa es diferente tiene como una vacía y otra como con un diseño así muy guay entrelazado y qué pasa que lo puse y se me quedaba muy raro o sea me gusta mucho el suelo pero cuando lo veo todo junto se me hace mucha bola y no me convence para nada así que empecé a experimentar un poco combinando un poco las baldosas así que puse la baldosa esa de vampiros que es esa que es un cuadrado con formas más frecuenticas y me gustó como me quedó y dije pues mira pues ahí se queda y bueno ahora estamos haciendo el salón el suelo ese creo que ocupa toda la primera planta a excepción de la cocina y los baños y el cuarto de la lavadora creo y y nada pues como es una casa antigua lo mismo de siempre no tiene televisión no tiene ni ordenador ni nada si vosotros queréis meterle algún toque más contemporáneo pues abajo tendréis la descarga de la casa para editarla todo lo que queráis yo ya yo es que la verdad es que os animo a que no sea hay gente que al mojo le puede gustar más el interior de la casa o el exterior así que les animo a que lo cambien totalmente porque yo conozco a simmers que a lo mejor no se les da bien hacer el exterior de la casa o viceversa que al mojo prefieren tener la casa vacía y remodelar todo el interior así que vosotros podéis experimentar con la casa todo lo que queráis y bueno si me lo queréis enseñar pues mira yo encantado de ver todo lo que queráis que para eso estamos en una comunidad muy bonita y muy creativa y y eso madre mía la vez que no sé de lo que estoy hablando hoy porque es que siempre me hago un croquis o una esquemita de lo que quiero hablar en cada vídeo comentando y eso pero es que hoy ha sido mira quiero subir un vídeo porque necesito entretenerme con algo y lo quiero hacer ya así que paso de hacer ningún guión ni nada y ahora a soltar todo lo que pienso a bueno deciros también que creo que electronic arts no va a continuar con bueno que no va a continuar con los sims durante coronavirus sí que han dicho que van a anunciar algo en un en un stream que ni idea la verdad dicen que tendríamos que estar ilusionados por ese stream pero sinceramente yo si os fiáis de mí yo os dé el consejo de que no lo hagáis o sea no os ilusionéis que a lo mejor me equivoco pues sí porque muchas veces también me he equivocado yo cuando han anunciado algo pero bueno yo la verdad que se me pegó palos con lo que es el nuevo contenido sin ya puede ser que hay veces que me gusta pero siempre se fastidia en algo pero bueno esperemos que sea algo que valga la pena ver y que no sorprenda espero hombre yo esperaría que me encantaría una actualización de bebés que creo que ya es hora estoy ya cansadísimo de repetirlo pero es que de verdad como nos podéis poner esos bebés que tenemos en el videojuego que encima de que son espantosos porque ya encima de que son objetos vale podéis ponerlos un poquito más guapos es que yo recuerdo los bebés que había en en los sim 2 en los sims 3 y eran de monos o sea a mí me encantaban y lo cierto es que los infantes que hay aquí creo que son mis favoritos porque creo que lo han actualizado un poco o sea respecto a lo que es la jugabilidad yo me refiero a la estética la estética que tienen los infantes en los sim 4 me parece muy auténtica porque en el segundo y el tercero el mismo tipo de infante era de un año por ahí creo yo era más bebé y este se ve muchísimo más niño un poquito más crecido y no sé creo que mi sensación a lo mejor me equivoco pero no sé me parece que estos infantes son un poquito más mayores de los que eran en el tercer y segundo juego y bueno no sé estaría guay que los bebés y que fueran como ese tipo de bueno yo que sé unos bebés normales y corrientes no quiero es esa una rara con el bicho ese gendro ahí cuidando de es que no me parece espantoso y y hombre no sé la verdad es que no es que más me gustaría tener los sims porque es que es una pena porque el contenido que ya pedíamos bueno la mayoría no a lo mejor las expansiones que ya han tenido los demás juegos ya están ya se han hecho universidades estaciones mascotas que pasa que claro yo me ilusionado cuando lo habían sacado pero luego a la hora de la verdad cuando lo he probado ha sido una decepción y no tenía tanta jugabilidad como yo me esperaba y claro no sé qué van a hacer ahora más sí que estaría bien la gente habla de de granjas que creo que sería un pack bastante acertado plan que tuviera los sims no hace falta que sean animales domésticos sino animales en general yo que sé pues vacas lo de los caballos no sé por qué me gustan los caballos pero bueno sí que sé por sí bueno sí claro yo creo que sí se podría tener caballos porque al fin al cabo el terreno que hay en los sims 4 sí que no sé puede un caballo correr por ahí no creo que hay suficiente espacio por lo menos no en todos los barrios siempre hay varios que son muy pequeños pero yo que sé por ejemplo en glimmerbrook en el barrio este donde está haciendo la construcción creo que hay espacio suficiente para que un caballo pueda correr por ahí así que no estaría nada mal de que hubiera caballos y bueno yo que sé pues gallinas ovejas cabras yo que sé algo muy básico es que al fin y al cabo pues el juego se queda pobre y no sé estaría guay que no va a ser un poco en eso qué más la verdad es que no se me ocurren más más paquetes bueno lo cierto que si hubiera de accesorios me gustaría que fueran paquetes de accesorios más enfocados a la construcción y a la decoración porque sí a ver que es una chula lo que he dicho porque realmente esos estos paquetes de accesorios están enfocados en eso sí pero sinceramente lo de los sims 4 yo creo que no o sea los paquetes de accesorios de los sims 4 es como meterte algún detallito en plan por ejemplo el de el de cine o sea que incluía que los sims se pudiesen reunir en el salón ver una película comentarla bla bla y yo vale sí pero no podéis hacer como los sim 2 es que me da igual que tenga contenido jugable si es de accesorios prefiero que tengan mucho contenido decorativo y constructivo y eso en los sim 2 recuerdo que uno de mis paquetes de accesorios favoritos era el de mansiones y jardines y creo que fue de hecho fue el último paquete de accesorios que echaron en los sims 2 y vaya fantasía o sea las escaleras con curvas luego unos jardines unas plantas unas ventanas los tejados estos que eran curvados y que hacían como si fuera un ático o sea que eran una maravilla o sea donde se ha quedado eso necesito un poco más de eso sí y recuerdo que había un montón de objetos no sé había un montón de jugabilidad era un paquete de accesorios es que yo recuerdo que hasta los paquetes de accesorios me gustaban el de ikea o sea os acordáis el de ikea que una fantasía y bueno sí que se ha hecho con el de si es cierto que con el de minicasas me gusta mucho el contenido que tiene pero es que es un drama porque es que los swatches que tienen los objetos de minicasas no pegan con tantos objetos como yo me esperaba y los estoy utilizando poco pero no porque no quiera porque me encantan sino porque no puedo es que no me combina con nada y horrible y tal mejor puede variar un poquito la gama de color pero se me queda muy poco y no sé a lo mejor podrían hacer paquetes de accesorios de casas antiguas bueno vale eso estaría dedicado para mí lo siento vosotros no sé creo que veo más constructores haciendo casas más contemporáneas y creo que hay pocos que conozca yo que le gusta hacer casas antiguas y vale eso bueno a mí me encantaría ya vosotros no sé pero no sé en general me decepcionan bastante los paquetes de los paquetes de accesorios y los que sí que me llegaron a gustar fueron los paquetes de contenido que por ejemplo pues vampiros que llevo repitiendo muchas veces o el reino de la magia que también me está gustando mucho también cuáles más papás y mamás me gusta pero se queda pobre y al final le da más jugabilidad a los padres que a los niños y yo que sé creo que ese pack lo enfocaron muy mal está así claro estaría bien un paquete de expansión de como vaya familia creo que era vaya familia o generaciones es que ese era mi paquete favorito de los sims 3 o sea vaya fantasia yo creo que es que tenías ya ese paquete y es que los sims 3 te cambia completamente no te ponía nada de yo que sé de fama o estaciones porque las estaciones también son muy importantes pero yo que sé hacía que los sims tuvieran muchísima más vida aún tuviera un montón de acontecimientos despedirase soltero graduaciones los abuelos tenían un montón de personalidad recuerdo que los abuelos podían enseñar fotos de sus nietos a las demás personas llevaban bastones creo que había canguros había un montón de cosas bueno voy a continuar con la casa porque realmente os iba a decir que he recortado el vídeo porque no quiero que mis vídeos duren tanto porque creo que soy muy pesado ya con tantas construcciones tan largas y no sé al final se hace muy pesado yo os voy a dejar las fotos al final para que veáis toda la construcción por completo igualmente para los que no lo sepáis debajo del vídeo vais a tener vais a tener el link de descarga que os llevará a mi tumblr a la página bueno a mi cuenta y allí estará el site donde esté la casa el link el speed build algunos que otros los datos las fotos y tal y entonces vais os metéis en ad flight esperáis los segundos de publicidad y ya está a descargar lo metéis en la carpeta try y podéis jugar con ella perfectamente yo sé eso si tenéis algún problema con meteros la casa o lo que sea me podéis comentar para lo que queráis y eso y si tenéis alguna sugerencia aquí estoy para cualquier cosa si queréis que haga alguna construcción de alguna alguna serie alguna película alguna casa bueno un estilo en concreto lo que sea y bueno como he hecho esta segunda casa de de Glimmerbrook voy a hacer una sección donde la voy a llamar reformando Glimmerbrook donde voy a subir todas mis construcciones creo que son seis he hecho ya bueno esta esta sería la segunda que he subido pero he hecho dos construcciones más que sería el bar y la y el solar este que está en Reino de la Magia que es la academia está mágica que bueno esa la subiré dentro de nada pero bueno la academia mágica la voy a dejar para el final porque no sé creo que me ha quedado bastante chula y como es un solar muy especial pues tienes que esperar a verlo y nada y el próximo día pues subiré otra casa no sé cuál va a ser no sé si la que está al lado de este solar o la otra que está al principio porque ya hice la anterior y ahora está eran cuatro barrios cuatro casas residenciales uno comunitario y el otro que era en Reino de la Magia y bueno nada chicos que deciros que os animo a que comentéis lo que he dicho antes que alguna sugerencia darle me gusta y a que os suscribáis porque ya que estoy en cuarentena pues puedo subir bastantes más vídeos aunque los profesores me siguen mandando bastantes cosas y estoy bastante abrumado yo sigo ahí para adelante con los sims y nada chicos que espero que os guste muchísimo la construcción y nada os deseo una feliz cuarentena y que todo esto se os haga muy ameno a todos vosotros así que bueno me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y 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